Yo soy también policía y por eso yo comparto algún espíritu policía con ustedes también. Y este año otra delegación aquí viene para capacitar, para compartir conocimiento contra el crimen, a través de un software para análisis, imágenes de video. En Corea también y en Guatemala también cada vez los videos y las fotos tienen más importancia como prueba en esclarecer los casos del crimen, ¿verdad? Por eso a través de ese curso y Guatemala podrá tener más capacidades para luchar contra el crimen. La Policía Nacional de Corea del Sur nos ha dado diversas materias para profesionalizar la investigación general de la Policía Nacional Civil y también nos ha secundado en profesionalizar a los expertos investigadores de la Policía Nacional Civil en materia de combate de delitos relacionados en materia de cibercrimis. Y también necesito a que aprovechemos al máximo todo el conocimiento que nos viene a dar la República Hermana de Corea del Sur y que fortalecamos la confianza con ellos. Para que tengan la seguridad de que están pregonando y están enseñando en un recurso humano capacitado, transparente, íntegro. Y que desde ya se volcará a fortalecer la investigación criminal, a resolver los casos, a aspegar a tribunales y poder cumplir con la visión policial que es construir un mejor país y construir una seguridad segura. La Policía Nacional de la Policía Nacional de Cibercimia ¿Vale? La Policía Nacional de Cibercimia